Siendo las horas de la tarde en el barrio San Vicente en Guarne, la familia Ríos sintió en la parte de atrás de su vivienda un fuerte estruendo, seguido del grito de una niña. Un inmenso árbol se les había venido encima. Nosotros estábamos en la sala cuando escuchamos un estruendo y salimos corriendo a ver qué había pasado y cayó un palo y no vimos quiénes habían ahí debajo. Según el informe de las autoridades, el accidente dejó dos personas heridas, entre ellas una menor de edad, la cual fue llevada al hospital de la localidad. Además dejó afectadas casas vecinas, techos y mallas fueron derribadas por el volcamiento. Aporrió a mi primita, a una tía y a mi abuelita. De cualquier manera, el municipio tiene dentro del Comger, tiene unos recursos a través de los cuales se estaría mirando desde un punto de vista cómo puede entrar a ayudar el municipio a solventar esos perjuicios. Para las autoridades, el árbol se encontraba en un predio vecino, más los afectados alegan que el árbol está en espacio público. Para esta familia, los daños ascienden alrededor de 7 millones de pesos. La pregunta que ellos se hacen es quién va a responder. Desde Guarne, Fausto Ríos, Teleantioquia Noticias.